Tira la palla Tira la palla Vale por aqui Me resulta muy extraño Me resulta muy extraño Me resulta muy extraño Uff chaval El analgésico es una puñetera Me resulta muy extraño Oh triple Dios mio de mi puta vida Lo acabo de hacer ahi Damn on fire Me voy de aqui Como he venido me voy Como he venido me voy No puede ser Me ha echado de la partida Me ha echado de la partida Me ha echado de la partida Yo sabia que si solia la nucha Me iba a echar de la partida Bueno bueno Hay gente por alli Vale He gastado muchas balas Pero digo Prefiero que Prefiero matarlo antes que me mate No esta la gente Estan aqui todos atrás Estan toditos aqui Es uno eh Estan jugando con Kikos chavales Hay que jugar con cuidado No le voy a dar ni de muerto Ni muerto ni muerto Tenemos gente atrás Tenemos gente atrás creo Tenemos gente atrás creo Vale Vale Vamos por aqui Vale Vale Vamos por aqui Vale Vamos No No tío Va No 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 Vale Uh, aquí viene gente Vale Me ha matado con el puto de esto, tío Me ha matado con la Mardita mierda esa, tío Flipante, tío Ay, vete abierta No sabía ¿Qué coño? No entiendo Vale Me acabo de cargar ese tío Que yo creo que era el más complicadillo Uh Mucho que la vamos a dejar a este hombre Y esa piña es random, tío Vale Viene uno, eh Están subiendo las escaleras Voy a dejar que se vaya Vale Espérate un momentito He dejado pasar a uno, ¿vale? Porque tenía Estaba con las escaleras Es este Este mapa es muy complicado Para el apoyo a ver yo Pero como coja el respawn Me puedo jartar ¿Por qué da tanta vuelta el apoyo a él? ¿En serio, tío? Era retrasado Que complicado, tío Vale No sé dónde está la gente No tengo ni idea Es de aquí Hay un otro con un demoledor o algo ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Sí, señor! ¡Prrrra! ¡Prrrra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Nuclear en directo para todos vosotros Ahí la tenéis La última A Spaz ¡Sí, señor! ¡Vamos ahí! ¡GG, chicos! ¡GG! ¡Madre mía! Esa última nuclear ¡Madre mía! Esa última baja nuclear ¡Madre mía! Con Spaz y todo ¡Wow! ¡Shit! Ha sido muy guapa esta nuclear Me ha gustado mucho 32-3 ¿Ves?